Y la Casa Blanca escogió este miércoles dos días antes del aniversario del asesinato para homenajear a Kennedy en coincidencia con la ceremonia de concesión de las medallas de la libertad, el máximo honor civil que otorga el gobierno de Estados Unidos. Dos de los galardonados son de origen hispano, el músico de jazz cubano Arturo Sandoval y el mexicano premio Nobel de química Mario Molina. NTN 24 con los protagonistas de la noticia en la Casa Blanca está Diana Castañeda con Mario Molina. Diana, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Este es uno de los reconocimientos más importantes que entrega la Casa Blanca y precisamente fue en manos del presidente Barack Obama como se dio la premiación de estas 16 personas destacadas que han contribuido a la sociedad estadounidense. Dos de ellos de origen hispano. Uno, un químico mexicano, Mario Molina, cuyas investigaciones sobre la capa de ozono y su desgaste le hicieron merecedor en 1995 del premio Nobel de química. Bien, y precisamente ahora me acompaña Mario Molina. Él es uno de los grandes galardonados de este día. Señor Molina, muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntenos qué significa este reconocimiento para usted y sobre todo para la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos. Pues para mí este reconocimiento es muy importante porque no solamente es por las actividades científicas, por el desarrollo de la ciencia con el que está involucrado y que me ha dado otros reconocimientos. Pero esta medalla representa pues la aplicación de esa ciencia para resolver problemas importantes que tiene la sociedad. El presidente Obama en el discurso que daba cuando le estaba entregando el premio hablaba de cómo comenzó usted. Comenzó con un pequeño laboratorio en el baño de su casa. Usted nació en México. Cuéntenos un poco cómo ha sido este recorrido hasta obtener no sólo el premio Nobel de química, sino también a obtener este gran reconocimiento de la Casa Blanca. Fue todo motivado pues por curiosidad originalmente, cómo funciona la naturaleza, qué cosas se pueden descubrir. Pero ya al terminar la carrera, al hacer el doctorado y terminarlo, pues hice un cambio desde el punto de vista de que estos descubrimientos científicos importantes se pueden aplicar para el beneficio de la sociedad. Así es que ese fue un cambio progresivo de curiosidad científica a tratar de desarrollar nueva ciencia, nuevos descubrimientos y eventualmente que estuvieran muy aplicados para el beneficio de la sociedad. Y claro, expandiéndose, pues yéndose más allá de la ciencia para poder tener todo lo que se necesita desde el punto de vista de la política para que algo se lleve a cabo. Señor Molina, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por este reconocimiento. Muchas gracias por estar con ustedes. Bien, y esta es toda la información que por el momento se genera desde la Casa Blanca en Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Una feliz noche. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias, a nuestro Centro Internacional de Noticias. ¡Suscríbete al canal!